El mercado modelo fue el centro mayorista de productos de granja más importante del Uruguay durante 84 años, hasta que cerró el 19 de febrero de 2021. Su operativa se trasladó a la periferia, a la flamante UAM, la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, y quedó la pregunta de qué ocurriría con el ícono, el icónico galpón, ubicado sobre la calle Cádiz. Un área que cada madrugada era un hervidero de trabajo, pero que por la tarde cambiaba de cara y tenía problemas de convivencia. La mudanza del mercado traía a la vez un riesgo y una oportunidad, un lavado de cara o que la zona, al decir del alcalde del municipio de C. Tuburizara. La pregunta quedó respondida en febrero de este año, a tres años del cierre del mercado, cuando la Intendencia de Montevideo inauguró el Espacio Modelo, el primer parque techado de la ciudad. Tiene 14.000 metros cuadrados, abre todos los días de 10 a 22 horas e incluye pistas de skate, canchas de básquet, voleibol y frontón, juegos infantiles y zona de aparatos para hacer calisteña. Además está equipado para realizar actividades diversas, tanto cerradas como al aire libre, en la parte exterior, conocida como espacio campo. ¿Qué ha significado para la zona este parque techado, el primero de la ciudad? ¿Cuáles son los próximos pasos que tiene por delante? ¿Qué pasa con los alrededores de Espacio Modelo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el arquitecto Martín Delgado, director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo. Arquitecto Delgado, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, Romino. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Brevemente, porque, a ver, ya en aquel momento cuando se vio el cambio lo habíamos hablado, ¿no? Pero han pasado algunos años. ¿Era necesario en aquel momento sacar la operativa del mercado modelo de la zona donde estaba? Por lo que implicaba el mercado en aquel momento en relación a la ciudad, ¿verdad? Correcto. Imagínense que la UAM tiene un área 10 veces mayor que el área del ex mercado modelo. ¿Cuánto dijo 10 veces mayor? Sí. Acá estamos hablando que el ex mercado modelo y la unidad, la UAM, como le llamamos, está funcionando a pleno. Así que imagínense lo presionado que estaba ex mercado modelo. Sí. Yo iba a los orígenes del mercado modelo cuando se inauguró, claro, 84 años atrás. Seguramente el barrio incluso estaba mucho menos urbanizado, ¿no? Se pensó para otro Montevideo, ¿no? Y ahora la unidad de reglamentario de Montevideo está ubicada en casi una intersección de la ruta de los accesos a Montevideo y muy cerca de la pirimetral. En ese momento, a comienzo del siglo XX, estaba en el borde de la ciudad. Estaba prácticamente en el campo y así es como se pensaba, ¿no? Como interfaz entre el área rural y la ciudad. Y después la ciudad fue creciendo. Hoy el espacio modelo está en el corazón, en el centro geométrico de la mancha urbana de Montevideo. Claro. Una primera consulta. La Intendencia consideraba que el galpón, ese característico, con su arco característico, tenía un gran valor histórico, ¿no? Nunca estuvo sobre la mesa tirarlo. Nosotros, como bien comentabas en la introducción, ni bien asumió esta migración en noviembre del 2020, tuvimos como uno de los grandes primeros desafíos, además de la crisis social que estábamos enfrentando y la condición de la pandemia. Este desafío como puntual, la mudanza de la actividad de mayoría de frutas y verduras a la UAM y la incertidumbre que eso generaba en este lugar tan central de la ciudad. Ahí la Intendencia, Carolina rápidamente nos convocó y el mismo día que se mudó la actividad de mayoría de frutas y verduras, empezó la presencia, llegó la presencia a ocuparse con diferentes capas y etapas de intervención. Lo primero que hicimos fue limpiar y ocuparnos la seguridad y, de hecho, el triángulo definido por las avenidas Antonio Larrañada, Propios y Varela fue de los primeros barrios de Montevideo que tuvo cambio a iluminación LED. Ese cambio que ahora ya está absolutamente generalizado en Montevideo, lo priorizamos ahí. Se empezó por ahí. Y sí, porque teníamos que dar una señal súper clara que acá no iba a ocurrir esa tuburización que recién mencionabas y enseguida... Claro, ese, recordemos, era el gran temor que había, ¿no? Que en aquel momento que ese gran espacio que quedaba diera lugar a esa tuburización. Por eso dice, empezamos por capas, señala... Bueno, un primer aspecto fue la iluminación, entonces, el cambio a la iluminación LED. Iluminación, seguridad y limpieza. Cuestiones básicas para atender y dar las primeras señales a través de esas acciones. Y rápidamente después, la indicación clarísima de Carlinas fue que tenemos que abrir esto y reconvocar a la ciudad a un espacio que hay que re-significar, que hay que ser re-colonizado. Y por eso, el espacio público, el uso para el encuentro de vecinos y vecinas del barrio y el resto de la ciudad fue una de las prioridades. ¿En ese proceso se trabajó con los propios vecinos de la zona? Se trabajó múltiples, muchas sesiones de Zoom. Recuerden que en ese momento estábamos en pandemia. Y también con la Universidad de la República, un aliado estratégico de la Intendencia, que a través de la usina Innovación Colectiva, de la Facultad de Arquitectura, Design y Urbanismo, rápidamente nos permitió transformar el espacio público, abrir el espacio campo. El espacio campo es el espacio que queda entre el gran galpón central, que recién mencionabas, y la avenida Centenario. Y eso fue lo primero que pudimos abrir. En septiembre del mismo año, 2021, ya estábamos abriendo un primer, abriendo el exmercado modelo a la ciudad con un nuevo espacio público. Y la respuesta fue inmediata y súper clara. Ahí era más una cosa más convencional, ¿no? De la que podemos estar más acostumbrados, digamos, como una gran plaza, digamos. Una cosa así, que tuviera una cancha de fútbol, ¿no? Sí, exacto. Ahora, yo no diría que es convencional. Es natural en el sentido de que cuando se abre un espacio público, todos saben cómo usarlo. Eso fue, lo venimos comprobando sistemáticamente y también ahí, pero por el tiempo que teníamos, no podía ser un espacio público tradicional, sino que fue experimental en el sentido de que lo limpiamos, hicimos unos juegos, pintamos un gigantesco círculo verde y lo abrimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque si nosotros entrábamos en el proceso de diseño, licitación, obra, la señal iba a llegar muy tarde y nosotros queríamos cuanto antes recibir a vecinos y vecinas en ese nuevo espacio. Es interesante eso, como ejemplo de, a veces, cómo la burocracia estatal puede jugar en contra, ¿no? Ahí, seguramente, si empezaban todos esos procesos más largos, se iba efectivamente a tubulizar la zona. Tal cual. Pudimos traer a vecinos y vecinas de cerca y de toda la ciudad rápidamente, porque además, junto con la Universidad de la República, como recién mencionaba, rápidamente lo cargamos de contenidos. Abrimos las puertas a múltiples colectivos artísticos y culturales para que a partir de septiembre pudiéramos tener una grilla de actividades que hizo que la gente rápidamente se volcó a ese espacio y nos dio la pauta inmediata de que había un gran potencial para usos colectivos y usos públicos allí. Y ese proceso lo continuamos. ¿Y ahí ya estaba la idea de hacer un parque techado, digamos, de la otra parte, que el galpón fuera un parque techado, o todavía estaban como estudiando qué posibilidades tenía el espacio? Mira, me diste un muy buen pie. ¿Por qué no abrimos enseguida la nave? Porque adentro de la nave había, literalmente, múltiples centímetros, estratos de basura acumulada. 80 años de basura, múltiples estructuras que no permitían condiciones de uso seguro para un uso público y por eso abrimos el galpón también, de una forma experimental y no definitiva, en abril al año siguiente. En abril del año 2022 abrimos al público ese galpón y la primera edición de Montevideo a jugar, que estamos disfrutando hoy la tercera, fue hecho en el año 2022 y en ese momento entraron 50.000 niños a jugar a ese galpón. Ese galpón que fue solamente limpiado e iluminado. Y eso fue la evidencia, ¿no? Siempre hablamos de decisiones y políticas basadas en la evidencia. Bueno, ahí claramente se delineó la vocación que nos permitió a través del programa Montevideo se adelanta y una obra y una inversión muy ambiciosa llegar a donde estamos hoy, que es un parque público techado que cuenta con una gran cubierta muy luminosa. Los personas que han ido la conocen bien porque es muy identitaria de este espacio con los baños públicos mejores del departamento, con la recuperación de las fachadas, con una plaza de juegos espectacular. Ese proceso de asociación con, sobre todo con la Universidad de la República, pero también con vecinos y vecinas y también con organizaciones sociales y culturales nos permitió experimentar y con la evidencia sobre la mesa, con las decenas de miles de personas y sobre todo niñas y niñas que disfrutaron de ese espacio en el año 2022, invertir y transformarlo en lo que es hoy. Hoy es el parque público techado más grande que conocemos. Hasta ahora no conocemos ninguno más grande, por eso decimos que es el más grande de Uruguay, pero estamos todavía esperando que alguien nos muestre uno más grande. Vamos a contar, ahí está, para los que todavía no han ido, la estructura es básicamente la misma que el mercado, tiene esa luminosidad que señala, el espacio es gigante, entonces entra de todo, es básicamente eso, hay mucho color, con suelos pintados, con mucho verde también, le dan una importancia muy significativa a lo verde. A ver, cuando hablamos de espacio público, hablamos de verde, hablamos de plazas, hablamos de parques y el hecho de haber transformado, básicamente cambiado la cubierta entera, hablabas recién de 14 mil metros cuadrados, esto es un espacio que mide una manzana y media de la ciudad, y eso es cubierto. Al permitir el paso a la luz, habilitamos la posibilidad de que crezca verde, y allí hay hoy más de 8 mil especies vegetales que gozan de muy buena salud, porque el espacio fue inaugurado en febrero, y hoy siguen creciendo con muchas ganas, sobre todo palmeras y flores que tenemos ahí plantadas. ¿Ahí en el techo en sí hubo que hacer alguna refacción? El espacio se mantiene en sus características principales, más temprano me preguntabas si habíamos pensado en tirarlo o no, nunca estuvo sobre la mesa, el valor de ese espacio, de esa estructura, es muy importante, y estuvimos siempre convencidos de que la transformación de este barrio tenía que partir de la puesta en valor y la recuperación de esa estructura del gran galpón central. ¿Pero pensaba, por ejemplo, la luminosidad que tiene hoy no es la misma que tenía antes, o sí? No, 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 claro. Antes tenía una cubierta de fibrocemento, esa no está permitida colocar, y era prácticamente opaca. Hoy tiene un gran lucernario central, y en sus alas laterales una serie de lucernarios que permite que el 25% de esa cubierta sea transparente y logra que el espacio interior se sienta como un espacio prácticamente exterior. Bien. Yo mencionaba algunas de las características que tienen, ¿no? Pero para que los oyentes sigan situándose en el lugar. A ver, hay canchas multipropósito con tableros de básquetbol, hay dos canchas de voleibol reglamentarios con perímetro completo de redes de seguridad, canchas de frontbol. El centro de desarrollo de voleibol, por ejemplo, invirtió para que las canchas de ese deporte estuvieran allí en el espacio modelo. Es un club de barrio, una iniciativa para darle un lugar, digamos, para hacer deportes a jóvenes de la zona, ¿no? No solamente de la zona, el alcance es mucho mayor, por suerte. Estaba claro que el alcance de este nuevo espacio público iba a ser para toda la ciudad, y no solo para toda la ciudad. De hecho, recibimos niños y jóvenes de otros departamentos. Tenemos un arreglo con escuelas del interior que vienen a visitar Montevideo y también pasan un rato por el espacio modelo a conocerlo y a divertirse. Así que el alcance de este gran equipamiento cultural, deportivo, innovador, es barrial, es metropolitano y es también en algunos aspectos de alcance departamental. Y eso vale para todo. También vale para el voleibol. Tenemos esta asociación con la asociación de voleibol, a través de la cual invertimos en esas canchas elementarias como contaba, y es espectacular porque me da una vida cotidiana, al igual que el básquet, al igual que el skate, a un espacio que está abierto, está bueno mencionarlo, todos los días, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y es absolutamente gratuito en su acceso y en las actividades que brinda. Ahora profundizamos un poco más en las actividades, pero pensaba en eso, ¿no? Es un cambio que no solo implicaba, por ejemplo, para, más allá de que ahora señala esto de la amplitud que tiene en cuanto a la cantidad de gente que llega desde distintos puntos de la ciudad, pero para el barrio en sí, no solo implicó un cambio de infraestructura, sino también un cambio social para el propio barrio, para el propio lugar, ¿no? Absolutamente. Pensemos en, no solamente que en estas 6 hectáreas del complejo del exmercado modelo, que no solamente incluye la nave central que estamos comentando ahora, sino también otros terrenos, pero además tenía en su entorno una serie de emprendimientos privados que también tuvieron que trasladarse y por lo tanto el vaciamiento de ese inicial fue respondido con esta nueva actividad, pero no solamente eso, sino también la Intendencia a través de su institución ya tradicional y de referencia internacional que es la cartera de tierras, entregó 12 terrenos a cooperativas de vivienda a través de sus federaciones de vivienda. Las 4 federaciones tienen terrenos en torno al mercado modelo y esos terrenos ya fueron entregados, las 12 cooperativas que van a llevar cerca de 500 familias al barrio están en este momento gestionando ante el Ministerio el préstamo para poder iniciar la construcción. Ahí es lo que se viene entonces, o sea, los alrededores del espacio modelo van a tener también este impacto, este cambio. Así es. Digo porque pensando en, capaz que alguno que haya ido ve que el espacio está espectacular, pero los alrededores como tal todavía no hay grandes cambios, no se han dado cambios significativos quizás, ¿no? Bueno, la idea es que se vaya por ese lado, por ejemplo, que haya viviendas, ¿cuántas habló? 500 viviendas. 500 núcleos familiares tienen asignados terrenos en este momento y se vienen algunas más. Bien, ahí va a implicar, claro, 500 familias habitando ahí los alrededores, ahí sí se va a dar un cambio significativo entonces. Así es. Además, eso es todo con base a suelo de la Intendencia, que fue asignado a través de la cartera tierra de suelo de la Intendencia. También sabemos de operadores privados que tienen terrenos comprados y a partir de esta transformación, a partir de este empuje de la administración, de lo público, estarán seguramente complementando estas cooperativas con otro tipo de vivienda de otro perfil. Enseguida continuamos conversando con el arquitecto Martín Delgado, director del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, sobre justamente el espacio modelo. Vamos a profundizar en las actividades que hoy en día se desarrollan ahí, la variedad de cosas que concentra y también otros de los planes futuros que tienen previsto desarrollar. Hoy aquí en Perspectiva estamos profundizando en espacio modelo, estamos conociendo este punto de la ciudad. La Intendencia inauguró este año este parque techado en lo que era el viejo galpón del Mercado Modelo. Tiene canchas de distintos deportes, pistas de skate, de bici, juegos para niños, un área cultural y varias actividades más. ¿Qué ha significado para el barrio? ¿Qué propuesta tiene para llegar a todo Montevideo? ¿Qué planes se vienen hacia adelante? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el arquitecto Martín Delgado, director del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Estaba repasando, arquitecto Delgado, algunas de las actividades habituales que se encuentran allí. Las actividades permanentes, por ejemplo, hablábamos recién, bueno, en el caso del voleibol, mucha gente va a practicar voleibol allí como su lugar habitual de práctica de deporte, como si fuera un club, dado las instalaciones que hay. Pero también hay talleres de distintos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, talleres para público infantil, talleres de artes plásticas, los martes de 17.30, 19.30, taller de milonga, los viernes de 19.21 horas, talleres de circo y hip hop, los lunes de 15.30, 17.30. ¿Qué más destacaría? A ver, qué frontball, aspectos vinculados a distintas actividades de gimnasia, incluso para adultos mayores, ¿qué otra? Todas las que hay en un parque, básicamente, pero además actividades programadas, contadas, repasadas bien, habría que complementarlo con la escuelita de básquet, que también funciona ahí. Tenemos una actividad que nos encanta, que es la Zumba con Ceba, que es un amigo del parque que también desarrolla actividades de Zumba ahí. Tenemos el... El Newcom, también, deporte enfocado a personas de adultos mayores, tiene alguna variante, ¿no?, en relación a, por ejemplo, el voleibol, también con horario fijo, ahí martes y jueves 15.30. Tal cual, y además toda la actividad del laboratorio de innovación y participación que se llama Montevideo Lab. Ah, bueno, eso quería preguntarle, ¿qué es Montevideo Lab ahí? Montevideo Lab es una oficina de la Intendencia, un laboratorio de experimentación e innovación en participación y tecnología. Y ahí, como parte de las instalaciones, está el espacio Maker, que permite el floteo y prototipado de diseños que se desarrollan con vecinos y vecinas, y sobre todo niños y jóvenes que se acercan a esa actividad de dibujar y después probar en la computadora cómo esa maqueta sale impresa, ¿no?, construida en unos pocos minutos en el plotter, en la máquina que tenemos ahí. Montevideo Lab ya está funcionando. Sí, sí, absolutamente. El laboratorio Montevideo Lab está funcionando desde hace un año y medio, casi, y tiene un programa de huertas, tiene un programa de trabajo con las escuelas de la zona. Una agenda muy completa que invitamos a visitar en las redes de Espacio Modelo, que tiene redes propias, además de la página web del Espacio Modelo en la web general de la Intendencia. Después, estas son actividades más bien habituales, ¿no?, que se dan todos los días, con determinado horario, registrándose en general, ¿no?, es la forma de hacerlo. Pero después tienen actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, estoy mirando acá lo que se viene, Expo Regional de Alimentos, a ver si estoy bien en... Expo Tattoo, Torneo Mundial de Asadores, todo eso va a tener lugar allí, en Espacio Modelo. Correcto. Espacio Modelo permite un uso cotidiano con programación cotidiana, como la que recién bien relatabas. El uso libre, hay un jardín de juegos espectacular que niños y niñas disfrutan a diario. Está el Jardín Francés, que es un lugar precioso para llevar los bizcochos y el mate y merendar y aprovechar la cantina saludable que también está en el modelo. Así como las pistas y las canchas que mencionabas, tanto adentro como afuera. Eso es el uso cotidiano, lunes a domingo, todos los días, de 10 a 10. También existen actividades puntuales especiales. Hoy estamos viendo Montevideo Jugar. Montevideo Jugar es la propuesta de la Intendencia para las vacaciones de julio, vacaciones de invierno, que, como sabemos los padres y madres, son días bastante exigentes porque no todos podemos irnos de vacaciones afuera, no todos nos podemos tomar licencia, y no todos tenemos el dinero para pagar las actividades que muchas veces son limitadas por el frío que hace afuera. Bueno, el espacio modelo permite, por la condición cubierta del espacio, un uso extendido del espacio durante gran parte del día y en estos días de invierno, la primera semana de invierno, superamos, llegamos cerca a los 10.000 personas visitantes por día en el espacio modelo en esta primera semana de Montevideo Jugar. Esta primera semana, que terminó el domingo pasado, estuvo más bien centrada en las niñeces, es la semana que la escuela pública tenía como vacaciones de julio, y por lo tanto nos centramos en niñas y niños. Esta segunda semana de las vacaciones en las cuales todavía los oficiales tienen vacaciones, va a estar más centrado en las adolescencias. Y en especial, vamos a tener esta semana, al igual que la semana pasada, diversas actividades que van en las categorías de entretenimiento, deporte, arte, talleres y espectáculos. y con esta semana estamos centrados en adolescentes, vamos a tener entretenimiento por el lado del circo y el cine, deporte, clases de fútbol callejero y campeonatos de fútbol callejero, de básquet, de BMX y skate. Los talleres y las actividades de arte pasan por los tipos de hip hop, percusión y serigrafía, y además una serie de espectáculos todos los días, varios espectáculos musicales, entre los cuales se destacan el grupo de improvisación que se llama New y la banda JP que también nos acompañaron la semana pasada pero también están esta semana. Así que, sí, además de la actividad cotidiana, el espacio modelo tiene momentos especiales, se van adaptando a los momentos de las vacaciones, turismo, vacaciones de invierno y también vacaciones de primavera y además coordina con emprendedores y iniciativas particulares eventos como Cocina del Mundo que el mes pasado organizado por Garage Gourmet llevó en un fin de semana 40.000 personas al espacio modelo. Bueno, eso iba a plantear, claro, se alquila también para eventos de otro tipo, ¿no? Este, por ejemplo, es uno, el que estaba mencionando es uno, ¿no? Ahí capaz que algunos que no tienen niños quizás lo visitaron ahí en esa oportunidad. Correcto. Se coorganizan, se coproducen con estos emprendimientos actividades de acceso gratuito que permiten aprovechar las instalaciones de espacio modelo y resignificarlas y darle distintos usos. Tiene como característica la capacidad de albergar distintos usos y distintos eventos y muchas veces de forma simultánea. Garage Gourmet, que es una feria gastronómica, funcionó al mismo tiempo que se usaba la cancha de básquetbol, que había actividad en la cancha de voleibol, obviamente, el patio de juegos estaba totalmente colmado de niñas y niños y la pista de skate y la cancha de trondal también eran usados intensamente. Podemos, por las características del tamaño, pero también por los subespacios que este espacio ofrece, generar aquello que justamente, como hablamos el bloque pasado, la usina de innovación de la Facultad de Agricultura proponía como de convivencias improbables. Es un lugar donde los distintos podemos estar juntos podemos aprender de esas diferencias e innovar, sentir que estamos generando cosas nuevas cada uno según sus intereses y sus potencialidades. ¿Qué más se viene en Espacio Modelo? ¿Qué es lo que queda todavía por inaugurar? Pienso en, hay como locales que todavía quedan por ocupar allí. Es correcto lo que decís. La reforma, la última reforma que se inauguró ahora en febrero, generó en el perímetro de este gran espacio una fachada de los antiguos locales que allí se encontraban. Algunos de ellos ya están en uso, Montevideo Lab ocupa uno de esos espacios, por ejemplo, algunos de esos espacios fueron utilizados a su vez para ubicar la cocina saludable y los baños, pero quedan muchos por ocupar y eso forma parte de la siguiente etapa. Hablábamos en el bloque pasado de diferentes etapas. Primero, ocuparnos las cuestiones básicas, después experimentar y verificar el potencial público, después la obra y el uso definitivo de este gran parque público. y la siguiente etapa es abrir este gran parque público hacia afuera y transformar el espacio ese que inicialmente habíamos denominado como campo como un espacio público definitivo. El complejo del exmercado modelo cerró dos calles de acceso público a la ciudad. Hubo un gran incendio en los años 90 que obligó a cerrar el gran galpón durante un tiempo y se generaron dos galpones secundarios al lado, se llaman triángulo y rectángulo porque tienen esa forma esos galpones y cuando se verificó que se podía volver a usar el gran galpón central se decidió no desocupar esos tinglados que habían sido expresados de forma temporal sino mantenerlo y con eso expandir el área disponible para la actividad del exmercado y en ese momento se cierran dos calles Trento y Cruz se cierran y quedan excluidos de la trama barrial bueno la siguiente etapa es volver a abrir esas calles al barrio y permitir que este gran galpón con esa impresionante fachada de gran valor patrimonial también tenga acceso público por los laterales y que estos locales puedan abrir tanto hacia la calle como hacia adentro qué más se viene en lo que tiene que ver con los alrededores como tal mencionaba recién en el bloque anterior estas viviendas estos terrenos que están cedidos a 500 familias para la construcción a través de cooperativas pero claro el alrededor del mercado giraba un poco en torno a las actividades que antes se desarrollaban también ahí ahí había distintos negocios de otro rubro piensa en semilleras en agro veterinarias kioscos bares que muchas cerraron ¿no? y eso también impacta en la zona como que se ha vaciado de comercios que estaban vinculados en aquel momento a ese negocio como tal ¿cuánto más va a incidir el trabajo de la intendencia en espacio modelo pero ya vinculado al resto ¿no? a los alrededores correcto correcto días antes que Carolina Cose tomara su licencia para dedicarse a la campaña para la candidatura del presente amplio anunciaba la realización de un concurso para la generación de un parque urbano en torno al espacio modelo ese parque urbano de casi 6 hectáreas va a ser un nuevo pulmón verde para la ciudad y va a permitir que el espacio modelo que hoy es un gran espacio exterior se abra hacia afuera se rodee de esas cooperativas y agregue área verde en ese entorno generando en un lugar que es evidente y esto no es una forma de decir sino que justamente nos basamos hacemos política basada en evidencia en la ciudad requiere necesita espacios verdes necesita espacio de encuentro o sea la idea es un pulmón verde ahí todo en todos los alrededores ¿de cuántas hectáreas dijo? 6 hectáreas 6 hectáreas el tamaño va a terminar siendo más o menos como el parque Villa Villaviar ajá bien interesante eso va a ser todo un cambio un cambio a la altura de la potencialidad de esta importante área de Montevideo ¿para cuándo o qué plazos se están manejando para eso? estamos trabajando en las bases para que nos va a permitir generar el diseño de ese parque y pronto tendrán noticias al efecto bien perfecto bueno nos faltó algo mencionar dentro de los proyectos que se vienen más adelante o de la forma que va a ir siguiendo y que va a seguir tomando el espacio modelo en este momento en este momento es la información que podemos hacer pública estén atentos emprendedores y comerciantes que ya nos han expresado interés para ubicarse en el espacio modelo porque estamos tenemos haciendo un llamado como corresponde abierto competitivo con todas las garantías para poder dar una siguiente etapa de alta calidad y gran servicio en este importante espacio público ahí estoy pensando más en que va a tener algún punto de contacto con lo que es con 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 otros otros espacios que ya conocemos ahí con con lo que tiene que ver con emprendedores básicamente emprendimientos comerciales y gastronómicos que que a partir del flujo muy importante ahora esta semana como recién mencionaba pasaron 60.000 personas por ahí pero tenemos un flujo diario de en torno entre semana entre 2.000 y 3.000 personas y los fines de semana entre 5.000 y 6.000 personas eso es una evidente oportunidad no sólo para la convivencia sino también en términos comerciales y queremos rodear ese gran espacio público con propuestas comerciales de de alta calidad que nos permita seguir amplificando su uso y mejorando la experiencia de encontrarse ahí bien con el espacio agrícola no me salía el nombre que puede tener algún punto de contacto seguramente es una incidencia esto seguro va a haber espacio también para producción para venta de producción este de frutas y verduras de de alta calidad a partir de productores familiares arquitecto martín delgado director del departamento de desarrollo urbano de la intendencia de montevideo gracias por estos minutos esta mañana aquí en perspectiva gracias a ustedes para por habilitar este espacio y poder comunicar y explicar esta iniciativa que nos tiene orgullosos este y de hecho hoy Carolina va a hacer el acto de cierre su gestión en el propio espacio modelo a las 19 horas los esperamos a todos gracias gracias saludo